En la clase número 5 vamos a trabajar con los modelos, con el modelo de los pececitos. Ok, como siempre ya tracé mi eje vertical y horizontal en mi modelo y en mi hoja. Y vamos a empezar siempre por las figuras que están cerca del centro. Ok, vamos a ver acá cerca se encuentra este, voy a empezar por este pez. Vamos a ver, esta es una línea curva, bastante cerrada. Recuerden trabajar con el trazo suave y controlar el movimiento que van a hacer con su mano. Bueno, más o menos, sí, por ahí. Y a partir de acá se abriría lo que sería la cola. ¿Sí? Ahora voy a ir a esta zona. Muy bien, voy a trabajar con la cola. Si quiere imaginarme la cola, podría imaginármelo también como una media luna, si lo pueden ver. ¿Ok? Entonces, simplifico la forma imaginándome una media luna y luego le borro la parte que no va. Y me imagino al pez como si fuera un ojo. ¿Sí? Como si fuera un ojo. Sube, sube y baja y termina en punta. Baja, baja y sube. Ok, no me gusta cómo quedó, lo quiero hacer más abajo. Ahí. Y la colita la vamos a hacer más pequeña. Voy a borrar lo que no va. Ahí. Ok. Espero que no se me mueva, me dejen, no. Luego voy a remarcar, no se preocupen. Ven lo que les digo, borro lo que no va. Y ya está. Lo mismo aquí. Hoy, para esta clase de los pececitos, nos va a tocar pintar con la técnica de tiza pastel. Yo sé, por ejemplo, que en mi modelo, la cabeza del pez y la boca del pez hacen ángulo con esta parte. Ok. Pero la proporción de mi hoja es un poco diferente a esta. Sí, es más grande, pero en proporción me hablo a que esta es como que un poco más ancha. Entonces, voy a intentar de que coincida un poco más, pero no sé que no tiene que ser perfecto. Voy a imaginarme que, aquí no me lo imaginé, pero tendría que haberlo hecho, de que el pez va por acá atrás y viene así. Y de aquí pasa, llega a lo mismo, algo muy similar. Viene por acá. Entonces, llega a este punto y vuelve a subir y se encuentra, ¿no? Con la boca de este querido pez. Y parece que estamos logrando terminar en el amor. Yes. La maravilla del dibujo en construcción. Y la cola del pez se extiende hacia aquí, como una media luna y sale por aquí. Y vamos a hacer lo mismo por acá. Es una cola bastante ancha. Y ahí obtenemos ya nuestros tres modelos, los tres pececitos. Y me gusta el espacio que ocupan, me gusta el lugar en el que están, me gusta. Entonces, borro los ejes. Ya no los necesito. Espero no salirme de ángulo, porque me está moviendo un montón el tablero. Cada vez que borro, estoy haciendo mucha fuerza. Les decía que íbamos a trabajar con tiza pastel, así que espero que vayan teniendo listos los materiales. Y ahora sí, voy a empezar a trabajar con la cara de este pez. Entonces, antes de pasar al video de pintura, voy a dar vuelta a mi video. Mi modelo como hago siempre. Y a ver si me encuentro con alguna sorpresa, algo que tengan que modificar. Pues se me diga, no. En dibujo, básicamente esto es lo que tengo que hacer. Porque esto corresponde a líneas de diferentes colores que las puedo hacer directamente con la tiza pastel. Si quisiera, podrían marcarlas como para tener una referencia. ¿Sí? Recuerden, no tenemos que hacer exactamente todas estas líneas. Esta exacta cantidad de líneas. Yo, en mi caso, voy a hacer menos. Y vamos a ver qué tal queda. Estas son rectas. Fíjense. Las líneas de este pez de aquí abajo, el más grande, son curvas de alguna forma. Las del pez verde que se encuentra acá, son rectas, son líneas rectas. Esta de la cola empieza a ser nuevamente curva. Y estas también son líneas rectas. Muy interesante. Ok. Y ya de esta forma tenemos todos nuestros dibujos, nuestras referencias. Y vamos a empezar el video de pintura. Junten todos los materiales para la clase de hoy. Y nos vemos en el próximo video.